de San José, pero el famoso, digamos, entre los tres a nivel internacional, el más famoso por su obra, que se ha difundido por todo el mundo, es don Guido María Conforti, el fundador de los popularmente conocidos como los javierianos. Esta institución, esta congregación misionera que trabaja especialmente dedicada a las misiones. Entiendo, para toda la familia, javieriana es un día muy importante, no solo por su canonización, sino que se haga también precisamente en el todo el mundo, en el día de la propagación de la fe. Desde aquí, felicitamos, saludamos y encomendamos muy especialmente a todos los misioneros y misioneras en este su día. Y recordamos a todos los oyentes, a todos los televidentes, de que todos, de una u otra manera, desde el bautismo, estamos llamados a ser misioneros apóstoles, se nos recuerda en el bautismo. Están las autoridades desplazadas a Roma, españolas y también, digamos, italianas en gran número, lógicamente, esperando, en primera fila, dentro de ese, como reconocen nuestros oyentes, la Plaza de San Pedro, tiene la parte alta como un gran, vamos a decir así, presbiterio, como en todas las fiestas, el altar está cubierto sobre una escalinata para dar sombra al Santo Padre y la sede se ha colocado en la misma puerta principal de San Pedro. Comienza la procesión de entrada desde el portón de Ibronzo, digamos, si nos situamos mirando al altar de la Plaza de San Pedro, mano derecha, del mismo, bajo la columnata famosa de Bernini, sale el diácono elevando el evangelio, acompañado por los ciriales y los sacerdotes que van a celebrar en esta canonización. Recordamos, los que van a ser canonizados, estos tres ya beatos, por lo tanto, como ya son de pública veneración, están expuestos ya en la fachada de San Pedro, los estandartes, los tapices, saben que en las beatificaciones, como recientemente retransmitíamos en la pseudo-durgel, los tapices son elevados, son mostrados tras la beatificación, como ya son beatos, los tres extraños puestos en esta canonización. ¿Cuáles son esos tres nombres? Vamos a familiarizarnos con ellos, Rosana. Pues el primero de ellos es un obispo, Monseñor Guido María Conforti, que es el fundador de la Pia Sociedad de San Francisco Javier para las misiones extranjeras. Luego tenemos en el centro el tapiz que representa a Don Luigi Guaranella, sacerdote presbiteriano, fundador de la Congregación de los Siervos de la Caridad y del Instituto Hijas de Santa María de la Providencia. Y por último, a mano derecha, tenemos el tapiz que representa a Sor Bonifacia Rodríguez de Castro, Virgen, fundadora de la Congregación de la Sierva de San José. Ahí tenemos los tres nuevos santos que serán proclamados hoy en la Iglesia de Dios. La procesión, la parte trasera es de los cardenales que van a celebrar con el Santo Padre y los dos últimos, el Santo Padre todavía no ha salido porque no viene a pie, ya ven que últimamente siempre se le ha cuidado, evidentemente, al Santo Padre, pero cada vez se hace con mayor exquisitud, si se podría decir. Los últimos dos que pueden ver vestidos de manera distinta son diáconos, pero están revestidos, digamos, con dalmática, parecen ser diáconos, pero como ven llevan mitra, por lo tanto son de esos cardenales que sirven, bendicamos hoy al Santo Padre, revestidos de diáconos. Son como dos diáconos honoríficos que están de esa manera así acompañando. Escuchamos ya las primeras notas del tubo Espetrus, porque en estos instantes se entra en la plaza de San Pedro, el Jeep descubierto, no es el clásico Papa Móvil, sino un Jeep descubierto completamente, en el cual aquellas personas que no tengan acceso a las imágenes, bueno, pues este es el Jeep, el mismo, en el cual el Santo Padre, Juan Pablo II, recordarán, recibió aquel famoso atentado del 13 de mayo, con aquella imagen de aquel vehículo, bueno, pues ese es el mismo Jeep, que ahora mismo, acompañado por los miembros de la Seguridad Papal, lentamente sale por la calle lateral, la misma donde salió la procesión de entrada, han dejado que la procesión que iba a pie se adelantara, de hecho ya están subiendo las escalinatas de la Basílica de San Pedro, y el Papa, en cuanto ha salido de la Columnata, se ha puesto ya en pie y está bendiciendo a los fieles, que en gran número, por cierto, abarrotan esta plaza de San Pedro, en la cual las sombras, nublado, que antes les comentábamos, pues también tibiamente ha querido dar al Santo Padre la bienvenida, el sol de la plaza, que ahora mismo ilumina el rostro del Papa. Acompañan, como siempre, en ese Jeep, detrás del vestido, el maestro de ceremonias del Santo Padre, tú es Petrus, es ya el tradicional canto que da la bienvenida en la plaza de San Pedro, pero no recuerda con el canto la visión de fe, a quien tenemos con nosotros, a Pedro, el sucesor de Pedro, el Papa Benedicto XVI, aquel, como dice este canto, el cual en el Señor, en el Evangelio podemos leer, que le dio la encomienda del servicio petrino, la encomienda de regir, gobernar la iglesia. Sobre esa piedra, le dijo el Señor, edificaré mi iglesia. Y como hemos comprobado, se cumple la promesa, nada ni nadie puede derrumbar lo que Cristo ha edificado. Y ha edificado sobre Pedro, sobre la roca. 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 Gracias por ver el video. El Jeep está en estos instantes subiendo la escalinata. El centro tiene como una pequeña rampa para que el vehículo suba más ligeramente este elevado lugar. Ese presbiterio, vamos a llamarlo así, que en las grandes ceremonias el pórtico se convierte en ese gran presbiterio. Vamos a situar a nuestros oyentes, a mano derecha tienen las autoridades, a mano izquierda vemos los cardenales que no celebran, con el traje coral, han tenido unos reclinatorios detrás de ellos obispos y en la balconada principal, como se le llama la logia del Vaticano, el balcón de las bendiciones. Hay uno de los estandartes, vemos los tres que están desplegados en la fachada principal, la preciosa fachada de la Basílica de San Pedro. Vemos a mano derecha, si miramos el altar, al italiano, Luigi Guanella, a mano izquierda, a mano izquierda, a la española Bonifacio Rodríguez y en el centro, al misionero, como les anunciábamos antes, fundador de los javierianos, Luigi Guido María Conforti, del cual, por cierto, en la nueva programación de Radio María hemos comenzado un programa semanal que uno de los miembros de su congregación nos desgrana, profundizando en la gran figura de este misionero, obispo y misionero, guido María Conforti, los sábados a las seis de la mañana. El Santo Padre ya ha llegado al altar, sube las últimas escaleras, se ha acompañado el maestro de ceremonias y besa, en estos instantes, el ara, el altar, como lo saben, Jesucristo, sobre el cual, Cristo, víctima, altar, sacerdote, va a ser aquí el protagonista. Su vicario presidirá esta celebración el Papa Benedicto, que después de haber venerado con el beso el altar, ahora lo inicia en San. Y el coro nos hace, digamos, el introyito, el canto, es el Salmo 104, de alabanza al Dios que hoy convoca a toda la Iglesia, los cinco continentes para orar por los misioneros, por la obra misionera de la Iglesia. Gracias por ver el video. 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 En 1865. Gracias por ver el video. Y animó con... Y... 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 Y...